Muy bien, el plan es el siguiente. Tenemos al Tau Sun Sun marcado en el mapa, una vez allí recuerden indicar que tienen botas en tierra, no esperen a los demás, diríjense una vez a Papa Romero. Una vez allí vamos a tener dos binomios, el binomio 1 se va a dirigir a la colina de la montaña para simplemente echar un vistazo y ver si el punto de ingreso desde el sur está seguro para comenzar el asalto hacia el pueblo. La idea no va a ser capturar al pueblo, la idea es que entremos al acción militar lo más rápido posible, podemos ver que en la parte sur de las instalaciones militares tenemos una, dos, tres, cuatro posibles entradas a través de la pared del sur. Plantar los explosivos en las estructuras, destruirlos y marchar nuevamente hacia el sur y estén prevenidos con los IEDS. Ojo, si bien esa es una estación rusa, recuerden que todo el mapa en sí está controlado por insurgentes, patrullas, etc. Entonces no, no, consideren todo eso área, área más peligroso. La zona de extracción de nosotros tiene que ser vía área sí o sí, la idea es reagrupar nuevamente en PR Sable y de ahí dirigirnos hacia Whisky, a cerca, podría ser de la montaña 2511. Ese va a ser el Pickup Zone PZ Sable. Claro, no, podrá llegar desde Whisky y esa área está, no está, bajo peligro. ¿Alguna pregunta? Negativo. 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 Vamos a ver. Coño, el muñeco del Simosa se parece a él, de verdad, ¿no? Jajajaja. Si va. Hay que ver si está calvo también. Ya está, está, ¿no? ¿Dag está borracho ahí también? Sí. ¿Dag está borracho ahí también? ¿Dag está borracho ahí también? Un poco nervioso por el vuelo. Más o menos. ¿Enervioso? ¿Eso me va? Un traguito, un traguito ahí para no tener. Necesito mi bolsita plástica para acá Tranquilo, no, yo he sacado Y confío en su mejor Muy bien señores, mucha suerte No olviden anotar su aremilla para los próximos vuelos Vienen los vuelos, gracias por hablar con nosotros Todo el mundo, vau, vau, vau Último saltando Notifica Último afuera Último afuera, ADES, también fuera He esperado, cambio de frecuencia autorizado, ADES volviendo la base Y, por favor, vau, vau Veloz, vau, vau Veloz, vau Veloz, vau Veloz ¡Suscríbete al canal! 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 El rillero del bien pide el comandante en la parte exterior del vehículo, tenemos la oportunidad de abatirnos e inhabilitar el rillero del vehículo, vamos a intentarlo. Ah, está a 30 metros de nosotros, mantente prevenido alfa. Aquí en la izquierda y en la derecha, ¿eh? Ya, ya, este... Ah, está a 30. Espera, espera, vamos a que separe un poquito porque pasa por allá. Sí, vamos a acercarnos, un pelo más. Ok, electro, posicionate donde dejar te convenga, no te daré el viaje de estar. Ok, seguen, te puedes encargar de los dos de la derecha. No, no le demos prioridad al conductor, vamos a con el artillero y el comandante. El artillero es el que está delante en la ventanita pequeña. Negativo, ese es el conductor, los dos de arriba son los que nos importan. Ok, 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 entrado. Muy bien, tú entonces el de arriba a la izquierda y el de la derecha, ¿estás listo? Listo. Bien, no, mi señal. Fuego libre, fuego libre. Desembarca. Recargo. Recargo. Queda uno. Queda uno en el suelo. Alto al fuego, alto al fuego, alto al fuego. Arrastrado. Bien, el vehículo se encuentra sin artillero. Electro, vamos a alejarnos de aquí hacia el punto hall. Cuidado, arrastrado. Está hecho tierra, segue. Agachado, ya se, ya se está, este, moviéndose ya, agachado. Le informo, marco en el mapa dos posibles IED, coordenada 0, 24, 0, 50, Bravo 1 y Charlie 1. Copiado, alfa, nos estamos ediliando hacia indicativo hall en el mapa, eh, una vez realizado tu recon puede bajar de allí inmediatamente. Enterado. Nueva marca IED, coordenada 0, 25, 0, 6, 1, Bravo 3. Nueva infraestructura. Muy bien, alfa, alguna información de... Rusos, en el área, vehículos. Negativo, el vuelo Luce tranquilo, marca de inteligencia en 024-050-Charlie-2 Copiado, interroga, información relevante de la base militar Negativo, me desplazo para obtener un mejor visual Copiado, aquí el bravo se encuentra en punto hall Tenía transporte de tropas, ¿viste? ¿Qué dices tú, Sagan? Tenía transporte de tropas, aquí No sé, ahí adentro Yo escuchaba el carro, Marico, pero estaba como, no se escuchaba suficientemente fuerte Te informo, marca de material enemigo, coordenada 026-050-Alfa-1 Hasta ahora la base luce despejada, muchas escombras en el área Copiado, información acerca de la estructura militar, tenemos alguna estructura de relevancia Me parece que tengo una malla de camuflaje en visual, pero tengo que confirmar Copiado, confirmar eso por último y regresar a nuestra posición Se lo marco en coordenada 026-051-Charlie-2 Copiado, acá tengo un visual De aquí hay dos tropas, ¿viste? En la calle principal Ah, me interrogo ¿Querés con los cimientos si está operativo o la calle se comparte? Está pegadito, bro Eso compromete la extracción, bro Confirmando En visual ¿Ese fue lo que tuviste? Si, entraron a la derecha del pueblo por la calle principal y salieron por allá Eso no estaba cuando yo estaba allá arriba ¿Usted no está allá abajo? No, no, yo dije que se le voy a una casa, eléctro los veo Yo lo puse todo verde y eléctrico se acuerda a la derecha del lugar Si, está roto Eh, el combate se originó en más o menos coordenada 020-055 Si, hacia... Aproximado 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 Bien, miren Vamos a hacer lo siguiente, entonces, este... Primero vino y no me dirige a nuestro rumbo Hacia... ...hacia... 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 Material del enemigo lo podriamos llevar Que son, cajas de municiones Eh... Es una caja de munición Pero no, es una sola caja de munición Bien, si es posible, metemos la caja de municiones en la esquiva A, usamos una de las cargas explosivas ahí Y la segunda en el vehiculo de... Si no está autonocí Entonces, os diré jome a ustedes del avance Un civil enfrente, sobre un tejado ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mirante! ¡Pasamos! ¡Scríbete! ¡Apenas! ¡Talé! 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 ¡Scríbete! ¡Sí! ¡Fórmame! ¡Quieres que revise todas las casas! ¡Regativo! ¡Vamos a pegarnos el primer objetivo antes de que lleguen las fuerzas! ¡Me enteras! ¡Entonces avance rápido! ¡Maneobra conmigo! ¡Dagger! Vamos a mantener toda la parte sur del poblado, ¿ok? Atento, atento, escucho vos. Curio lado, puerta de agarro. ¡Gracias! Ok. Ok, el segundo conmigo. Que me vio. Simosa, no te vayas al Norwiski, dirigente a Echo, a la derecha. Enterado. Pasan los restantes, cambian con Dagger. Patrulla enemiga, norte fijo, 50 metros en nuestra posición, por la calle. A Simosa, con el láser. Van hacia el noreste. Desclaro me sirve el láser, Simosa, a tu 6. Afirmativo. Lleguen el número de hostiles sobre las montañas, a unos 800 metros, son insurgentes. Tenemos que avanzar esto lo más rápido posible. Solicito que avancen y cambien con Dagger, cubran ese flanco para donde siguen. Copiado, que no me gustó saltando. Dagger conmigo. Marico, escuchaste a un niño llorando. ¿Qué? ¿Me escuchaste a un niño llorando? Eh, aquí adentro. Granada adentro. Granada adentro, granada adentro. Cúrgada, cuidada. Lancen granada adentro. Dale, dale, dale. Fragmentaria. Voy Fragmentaria Lancen fragmentaria Más a mi izquierda Mierda, mierda, mierda Veo movimiento traerse al busto a la una Necesitan hacer ángulos con sismosa Veo movimiento en el busto a la una, pila Granada adentro Lager, conmigo Veo gente a las 6, pero no distingo que son Subiendo la montaña Seguimos, vamos, rápido Vamos, aletra No estamos a 6 Parate Seguimos Le dieron a Dager A las 6 En la montaña, hay gente Seguimos, pueden tirar Sí 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 la gente, parate aquí, no te expongas, FME hacia donde agarraron, ¿seguen? ¿izquierda o derecha? sube por la pared hacia ¿dónde está? ¿aquí? ok, cubre ahí mientras que te cubra completo traemos el rayo a tu alcance ¿cómo cayó sin mosa, pues? perdí la conexión ¿se le cayó la conexión, coñuela? si si mosa ha tenido ese peo durante los últimos cuatro días, maricu se cae, se desconecta ¿está listo? no, dale, dale no, no, no muy bien muchachos, dale, vas a echar el primer vistazo ahí, a ver si podemos entrar aquí, despesado removamos dos, silencio ahora ok, me intenté ahí cubriendo, entró primero se confiando dentro de las casillas siguiente listo posición, daje ¿dáje? esta ventana esa ventana es un huevo, ¿viste? ok, electrón necesito que entres a SafeQ y le pongas una carga a ese campamento vamos caer dentro, nos quedamos sin gente alterado esta replanta te llena esos sacos de... 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 ¿ya no se le cayó? Mierda, ¿qué pasó? Mierda, ¿qué pasó? Mierda, ¿qué pasó?